¡Suscríbete al canal! Son verdaderos, pero hay muchísimos más que no lo son. Encontré una pareja hace unos años aquí en Buenos Aires, a quienes yo he venido acompañando con mi corazón, porque creo que tienen la misma preocupación que yo. Yo desde mi tribuna he trabajado por los niños y por los demás. Y esta persona a quien yo quiero mencionar ahora, pues se ha ganado mi cariño. Pero no es que se ha ganado mi cariño porque, así como así, se ha ganado mi cariño porque a través de su mirada he visto que esa mirada está conectada directamente con su corazón. Ellos son una pareja que sienten lo mismo que Marlen y yo sentimos. Trabajar por los demás es lo más importante que nosotros como seres humanos podemos hacer. Cuando se trata de extenderle el cariño al que está al lado tuyo, más de uno se hace el loco. Esta pareja que me ha venido acompañando hasta el día de hoy, inclusive esta noche, yo quiero que por favor me permitan decirles que están aquí y recibirlo con un cariñoso aplauso de reconocimiento, porque si no fueran por ellos yo no estaría aquí esta noche. A mi querida y amada Karina y a mi querido y amado Daniel, mis amigos. Yo quiero que le diga algo a toda esta gente que está aquí. Gracias, querido amigo, por haber confiado y venido especialmente para que todas estas familias de cada rincón de la Argentina que están disfrutando sus vacaciones sean mucho más felices al escucharte a vos. Gracias de todo corazón por esta sensibilidad, por ser un grande, acá en el escenario pero abajo, una extraordinaria persona, un gran ser humano. Por eso queremos entregarte en nombre de todos ellos este recuerdo, querido Ricardo. Gracias por tu amistad, por tu amor, por ser como sos y por estar en Mar del Plata. Y queremos más. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¡Arriba! Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¡Arriba!